Reunido con el Gabinete Ampliado, analizando la marcha de la gestión, poniéndonos de acuerdo en articular entre todas las áreas acciones de gobierno que nos permitan ir cumpliendo con lo que tenemos presupuestado y previsto, imprimirle un ritmo de gestión importante en este tiempo, que es promediando prácticamente el año, para poder cumplir con los objetivos que nos trazamos. Analizamos distintos aspectos y siempre es muy provechoso poder trabajar en equipo. Si algo hemos podido concretar en nuestras gestiones, este trabajo articulado en equipo que nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo acciones y gestiones que en el tiempo dieron sus frutos y sus resultados. Básicamente lo que hablamos hoy fue de gestión. Obviamente cada uno de nosotros estamos participando y vamos a participar de la campaña política y fundamentalmente lo que nosotros planteamos es generarles a los entrerrianos la confianza, la previsibilidad de una provincia ordenada, de decir que lo que prometemos lo cumplimos y efectivamente lo estamos haciendo, de plantear que se puede estar en una provincia con equilibrio fiscal, pero a su vez sin recorte de gasto social, sin recorte de gasto en salud, sin despedir empleados. Esto creo que son nuestro capital político que tenemos para ofrecer los entrerrianos, que fue bien valorado a los pasos y que por supuesto lo vamos a llevar adelante en esta campaña electoral para el 9 de junio. Gracias.